¡Brasil! Les voy a presentar una verdadera garota y cómo ésta se prepara para un carnaval. ¡Brasil! Mi mamá era negra y mi papá era blanco. ¡Brasil! ¡Brasil! Quiero ser la mejor rainha que el Brasil ya ha tenido en toda la historia. Pero también tengo una genética muy buena. No se nota, sí. Muy buena. ¿Y la menor? Genética muy buena. Muy buena genética. Pero esto es samba también. Ejercicio donde se descanse en la areia, en la praia, en el carnaval samba, deja tu cuerpo muy bello. Ok. Pero yo comencé a practicar ejercicio con 8 años de edad. Un, dos, tres. ¡Una! ¡Ya! Oficialmente estás bailando bachata, ¿eh? ¡Wow! Una vueltita, una vueltita. ¡Otra vueltita, otra vueltita! ¡Otra vueltita! ¡Me gusta bachata! ¡Te gusta bachata! ¡Brasil! Mi sueño es trabajar con música. Me gusta cantar, pero si las portas del carnaval me abren, esta condición, me gusta trabajar con música. Si te gustó lo que acabas de ver, dale like, compártelo y suscríbete para que esto dure. ¡Qué bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!